Mientras la situación de los trabajadores del Hospital Universitario del Valle continúan tornándose tensa y confusa, las directivas de esta casa de salud aseguraron que no se ha cerrado ningún servicio hasta el momento y se sigue prestando con total normalidad. El reporte del área médica indica que tenemos 436 pacientes con un porcentaje de ocupación del 72.25% el día de hoy, así que estamos garantizando normalidad en la prestación del servicio, por supuesto con algunas contingencias intramurales, pero absolutamente el 100% de los pacientes que consultan al Universitario del Valle se les está garantizando la prestación del servicio. Sale por los medios de comunicación a decir que aquí no pasa nada, ¿cómo que no pasa nada? Si los pacientes los están llevando porque no hay quien los atienda, no tenemos especialistas, no tenemos médicos. De acuerdo con Juan Carlos Corrales, gerente del HV, referente a las zonas donde no se encuentra en uso, hacen referencia a que todos los pacientes los concentraron en otras zonas. A nivel interno hemos hecho unas modificaciones donde se ha conformado la unidad de cuidados intensivos de origen central, llamémoslo así, y es allí donde tenemos todos los pacientes y por eso hay algunos servicios donde no tenemos pacientes en este momento, pero es porque están localizados de manera central. El hospital jamás ha cerrado sus puertas, estas asambleas permanentes hacen que los pacientes sigan atendiendo, el hospital sigue abierto, pero es Dilan Francisca la que lo está cerrando poquito a poquito, acabando con la principal casa de salud, educación y la situación que con la gente. En cuanto a las quejas por el servicio, manifestó que tras acogerse a la ley 550, el Hospital Universitario del Valle se encuentra en fase de contingencia y solo está recibiendo pacientes de alta complejidad, los demás pacientes de baja complejidad están siendo enviados a hospitales de la ciudad de niveles 1 y 2.